Nosotros venimos a buscar una respuesta para el barrio, para las 324 casas, porque los damnificados somos las 324 casas, no nosotros que pudimos venir acá. Hay gente que está trabajando, que le dan permiso para el trabajo, hay gente que está enferma, que está en cama, hay un montón de problemas y por eso no están acá. Los que pudimos venir estamos acá, pero lo que nosotros necesitamos es una respuesta. Le estamos pidiendo a que venga el mismo Montenegro, que nos dijo él que iba a estar todos los viernes en el barrio y brilla por su ausencia. Le pedimos que vengan, que lo traigan ahora a Montenegro y que nos den una respuesta ya, ahora, queremos una respuesta ya. La gente tiene muchas necesidades, muchísimas, no pueden pintar su casa, no pueden terminar de limpiar. Hay gente que no dispone de un efectivo para comprarse una mesa de luz, o una mesa para comer, o una mesa para comer. Nada, nada. En este momento, nada. Todo en bolsa, todo lleno de humedad, por supuesto. Bueno, yo tengo 4 chicos y tengo una nena de 9 años, la cual está bajo tratamiento psicológico, porque quedó muy traumada. Ella hace dibujos con una nena llorando, la parte de abajo, todo agua sucia, y el agua, el nivel del agua, se la pone hasta acá, hasta el cuello, por lo que vivió. ¿Por qué mi hija tiene que estar pasando por esta situación? ¿Por qué esto no lo arreglaron antes? ¿Por qué todos tenemos que estar pasando por un daño psicológico? Porque en sí, cada vez que viene una tormenta, entramos en pánico. No dormimos, no podemos vivir tranquilos, porque no tenemos soluciones. Lo peor de lo peor es que todavía no hay señales de haber hecho ninguna obra para mitigar las próximas inundaciones, porque van a venir, porque siguen las lluvias, y como dijo acá la vecina, están asustados. No hacen ni siquiera la limpieza de la cuenca, no hicieron nada de nada, todavía nos tienen peloteando de aquí para allá, y no se hace cargo. Este gobierno inecto, el Mauricio Macri, hay que decirlo así, con todas las letras, es un desgraciado, porque nos deja a los pobres tirados en la calle. Todo el barrio pasó la misma necesidad, y a uno le dan 7.000, a otro le dan 14. No, le tendrían que dar a todos iguales, y todos pasaron por la misma necesidad, y tienen las mismas necesidades que al que le dan 7.000 o al que le dan 20.000. Eso es lo que queremos.